La alimentación desempeña un papel imprescindible para ayudar al organismo a crecer y adaptarse a cada edad. Una adecuada selección de los alimentos, en especial en los primeros años de vida, es crucial para asegurar el crecimiento y la salud, no solo en la infancia, sino también en la etapa adulta y en la vejez. Alimentación y desarrollo corporal El calcio, el hierro, las proteínas y las vitaminas son nutrientes específicos que ayudan en el crecimiento corporal. Por tanto, todos los alimentos que contienen estos nutrientes contribuyen al desarrollo. En sí, más que los alimentos son los nutrientes los que desempeñan este rol. En el adulto, el crecimiento está muy ligado a la genética. Los genes marcan nuestra estatura final. No obstante, sí se pueden seguir unas correctas pautas nutricionales que unan al organismo a reparar tejidos, crearlos nuevos, mejorar el alargamiento muscular y fortalecer los huesos. Alimentos saludables para crecimiento La clave del crecimiento está en los músculos y en los huesos. Por esta razón, para incentivar su crecimiento, es fundamental una dieta rica en calcio, fósforo y magnesio. Las proteínas y los hidratos de carbón, como nutrientes más complejos, son también de vital importancia para asegurar el crecimiento del organismo. La infancia y la pubertad son las dos etapas en las que se experimenta el crecimiento, de ahí que las necesidades de nutrientes sean fundamentales para niños y adolescentes. No obstante, los alimentos para crecer deben tenerse en cuenta durante toda la vida, ya que el cuerpo humano no deja nunca de cambiar. Ahora pasaremos a conocer los mejores alimentos para crecer si tienes de 12 años hasta los 18 años. Número 1. Las grasas insaturadas Las grasas son importantes para el organismo, puesto que son los responsables de proteger el sistema cardiovascular y forman parte de las membranas que recubren los órganos. Se recomienda consumir frutos secos, aceite de oliva o vegetal y todo tipo de semillas. Número 2. Las proteínas Este nutriente resulta esencial para el crecimiento, por lo que nunca debe faltar en la dieta diaria. Ni de un niño, ni de un adulto, alimentos como la carne de pollo, los lácteos, queso, lechuga o yogur y el huevo son de vital importancia. Su principal función es la formación de tejido nuevo, pero además, al ser rico en aminoácidos, se ocupan de estimular la hormona del crecimiento, triptófano, arginina, lisina y tirosina, sobre todo en los más pequeños. Número 3. Los hidratos de carbono Este grupo de alimentos es el encargado de proporcionar energía al cuerpo y de preservar a las proteínas para que puedan realizar sus funciones de manera correcta. Se aconsejan los hidratos de carbono, de absorción lenta, los azúcares complejos, cereales integrales, legumbres, verduras y como azúcares rápidos, que aportan la energía de manera instantánea, la fruta. Número 4. El agua es fuente de vida Sin ella, esta es imposible, además, abastece a los músculos cuando aumentan de tamaño, de modo que nunca puede faltar beber 2 litros de agua al día, suficiente para cubrir la necesidad del organismo. Número 5. Las vitaminas Son responsables a gran medida de la reparación tisular, intercambio gaseoso entre la sangre y los diferentes tejidos del cuerpo, participan en el metabolismo energético, obtienen energía y actúan también en la síntesis de colágeno. Las siguientes son las principales vitaminas responsables de un correcto crecimiento, los alimentos donde se acumulan alimentos como los cítricos, fuente de vitamina C, las verduras frescas, fuente de vitamina A, el aceite de oliva, fuente de vitamina E, las carnes, leche y yogures, fuentes de vitaminas del grupo B, o el huevo, el pescado. Número 6. Los minerales Calcio, fósforo y hierro son imprescindibles para un buen crecimiento. El calcio se halla en la leche y sus derivados, las legumbres, el pescado y los frutos secos. El fósforo se encuentra en estos mismos alimentos y en la carne. El hierro está presente en verduras de hoja verde, legumbres, carne y cereales integrales. Está comprobado que los cigarrillos y el consumo de bebidas alcohólicas inhibe el crecimiento y el desarrollo hormonal. Hemos llegado al final de mi video. Si te gustó suscríbete a mi canal y comparte esta información con tus amigos. No olviden que me estarán escuchando en el próximo video.